¿Sigue indiscutivo Claudio Bravo en lo que plantea la producción? Yo creo que sí, porque todavía hay demasiada diferencia entre... O sea, por ejemplo, en la mitad de la cancha y hay jugadores que están en ligas competitivas. Creo que Bravo sigue siendo un arquero que tiene, pese a su larga edad, demasiada diferencia con el resto de los arqueros de la selección. Para mí sigue... O sea, si la clasificatoria fuera mañana, yo no tengo ninguna duda que el arquero es Claudio Bravo. Sigue atajando en una de las ligas más competitivas del mundo. Yo creo que hoy es el titular. O sea, si no está él, está Cortés. Seguramente Cortés, que ha respondido en la selección, a mediano plazo va a ser el arquero de la selección. ¿Tuvo alguna responsabilidad en los goles ayer, Johnny? Sí, sí tuvo. Pero más allá de eso, es que a quién tiene cerca. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Quién le podría, hipotéticamente, pelear el puesto mano a mano con Bravo? Más allá de que Cortés lo haya hecho en algún minuto, más o menos bien en la selección. Hoy el pasar de él, y no tanto él, sino también de su equipo, que es cosa que influye también en el rendimiento integral. ¿Del arquero? No es bueno. Por tanto, ¿contra quién hacemos competir? Lo hacemos competir. Aria en Argentina, yo creo también, como el tema de jugadores que se probaron ya mayores, ya tuvo muchas oportunidades. Es un excelente arquero que rinde extraordinario en su equipo en Racing, pero lamentablemente incluso se le dio una Copa América completa y no creo, según yo, no estuvo... A mí me va la atención la situación de Aria. Aria tuvo dos oportunidades. Muchas oportunidades. Yo creo que Campo era la solución ahí. Muchas oportunidades. Tanto en una Copa América completa, jugó también... A mí me hubiera gustado tenerlo, en vez de Aria, a que entrenes con los archivos de la selección. Visto al campo. Es que vos lo podés llamar igual, si no es el problema ese. El problema es, y esto lo no sabemos, el entrenador está buscando proyectar jugadores o sacar puntos. Si va a sacar puntos, tiene que traer experiencia. Pero Aria... Yo creo que está metido en las dos. Ahí está. Yo creo que está metido en las dos. Él lo dijo, tenemos jugadores menores de 23 años, o sea, que podría estar... Y yo creo que coincido con Johnny. Para mí tiene que estar un arquero que a futuro... Porque vos tenés uno de 28 años, 29, como tiene Cortés. Y después de ahí, no tenés un arquero... Joven. Que vos decís, mirá, le puede pegar el puesto. Campos lo puede hacer. Ninguno, bicho. Pero Aria... O sea, si selecciona bravo, no está bravo, qué sé yo, a mí no me gustaría que juegue Aria. Yo creo que lo que Aria mostró, en la selección no fue bueno, y tuvo una Copa América completa, y experiencia... No, y él tiene una presión, si se nota cuando jugó. Mientras tanto, Cortés, cuando le ha tocado, ha rendido. Entonces, para mí el segundo es Cortés, para mí. El tema de la selección es que el fútbol que se emplea en la selección, salvo uno que otro partido, que se nota mucho la diferencia entre los equipos, es radicalmente distinto a lo que uno muchas veces se encuentra en los equipos, a la rondancia. Por ejemplo, Aria en su equipo siempre, normalmente lo pelotean, siempre tiene 8 o 9 posibilidades de gol en contra en que el tipo tiene que resolver. A nivel de selección, y más todavía con esta selección de Chile, en el último año, son muy pocas las chances de gol que te crean en contra por partido. Por tanto, esas ocasiones, contadas con una mano muchas veces, son las que tienes que estar impeques. Y, por ejemplo, esta selección, bueno, ahora ya te juega un poquito distinto, pero antiguamente que achicaba mucho, Aria no es tan tiempista como Cortés, por ejemplo, de achicar, que de hecho lo analizamos acá, no sé si se acuerdan. Cortés se lo ejecuta muy bien. Y Aria siempre como que estuvo medio equivocado. No, claro, no, duda. Siempre dudó mucho. Entonces, para esa selección no era, no sé, hoy por hoy. Esto es a modo de preguntas, a modo de crítica, a modo de preguntas. ¿Por qué le caemos tanto a Aria? ¿Qué es lo que no te gustó de la Copa América de él? Es que no lo hizo bien, profe. Fue influyente, negativo, mucho gol en contra. Hubo muchas veces en salir, se equivocó en un par de goles. La semifinal con Perú, cometió dos errores claves. En los goles, en los goles. Entonces, es como pasa en un equipo normal, ni siquiera en un equipo grande. Tú te equivocáis una vez, te la dan. Como el Guaso. Dos veces también, pero tres de ellas, ¿no? Sí, sí. Una te la dan dos, pero tres. Pensaba que ya como que no... ¿Cómo que te la pueden dar dos veces? Igual han pasado cuatro años y él ha crecido mucho también. Pero tiene 35 años. Sí, no, 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 pero esa Copa América, que es verdad, él jugó mal. De hecho, creo que el partido con Perú fue uno de los grandes responsables que Chile no clasificara la final. Pero eso fue el 2019. Y él, si bien ahí ya estaba bien estabilizado, su crecimiento en Racing es a partir de hace dos años, así que no paró de crecer antes de la lesión. Se convirtió en el capitán del club, o sea, ha crecido. Teoría para mí ese fue el mejor momento de su carrera. Incluso fue campeón en Racing en ese minuto cuando lo llaman a la selección a jugar a la Copa América. Pero después creció mucho más todavía. Yo no lo he visto. Yo ni... No sé, al final de cuentas uno entiende el tema. Uno que estuvo ahí, hay jugadores que, claro, pueden crecer. Y yo le encuentro razón porque tuvo muy buenos partidos en Racing. Pero la selección es otra cosa. Es otra cosa. Porque ella tiene una presión extra por todo lo que pasó. Claro, ni hablar, gordo. O sea, por ejemplo, bala de la redundancia, yo me acuerdo, tapia toda la vida titular de don Nelson Acosta. ¿Por qué? Porque el tipo era... Parejo. Parejito. No era extraordinario. No te iba a sacar una plata del ángulo, no iba a hacer una cosa... No era el condor roja. Pero el tipo siempre disparadito, respondía. Y el Rambo entraba una vez, un par de veces que una vez se comía una boleta, todo, pero así todo el buen... Perdón, el Rambo rendía muy bien en su club. Y le dieron una Copa América. Y lo hizo muy bien. Y él quedó fijo segundo, todo el mundo. Cuando faltaba Nelson Tapia, sabía que iba a jugar el... El Rambo. El Rambo. ¿Te acuerdas, gordo, que salió tercero el chilo segundo con Nelson? Cuarto. Cuarto en la Copa América Paraguay. Me acuerdo, como cuatro mano a mano. Me acuerdo con Ronaldo Nazar en su mejor momento. Rambo los ganó. El tipo, todo el mundo sabía, todo Chile sabía que si faltaba Nelson Tapia, el que jugaba era Marcelo Rambo. Pero, hermano, no había tantos arqueros en ese tiempo. Acuérdate que fue Teja con nosotros muy bien. Teja y Sería. Después se nacionalizó Vargas, del Pado Toledo ya se había prácticamente retirado. Entonces no había muchos arqueros. Y eran ellos dos y alguien más. Y en esta ocasión creo que pasó lo mismo. Según la gente que me dice, por ejemplo, cuando estaba Claudio, estaba yo. Todo el mundo sabía que si faltaba Claudio iba a jugar yo. Por siete años, ocho años, qué sé yo. Del 2012 hasta el 2018, 2019, que fue la última vez que me llamaron. En este caso no es tan claro, creo. Por lo que sea... Yo creo que es corté. Pero, ¿por qué llama a un arquero si tiene el segundo? Entonces, ¿por qué llama a un tercer arquero como Vargas a 35 años? Muy claro, ahí tiene que estar raro. Es que, vamos a ver, es uno de los arqueros que está en el radar como arquero convocable. Después, yo creo que Corté lo ha elegido varias veces ya a los últimos entrenadores por sobre Aria, si Corté ha respondido. Pero por eso te digo, entonces, ¿por qué llama a Aria si lo trae como tercer arquero? Yo me interpreto porque lo considero un arquero seleccionable. No, que el tercero debería ser un arquero de proyección. Yo también creo. Yo entiendo, porque ahora tenemos la posibilidad de tener arquero. ¿Tiene hasta Dituro? Podría estar hasta Dituro. Bueno, Dituro entiendo que no fue convocado, o sea, no sé si va a ser convocado, pero tiene un problema ahí de trámites todavía, a nivel FIFA. Por tiempo de FIFA, claro. A nivel FIFA, claro. Entonces, si está Dituro... También podría ser, si está en un buen momento. ¿Cuáles son los tres arqueros de Argentina? ¿Quiénes son? Son Armani, el Divo Martini. El 1-2, el Divo y Armani. Está Rulli. Pichy, por ejemplo. Cuesta, ¿no? No, no, pero el 1-2, el 1-2, el Divo Martini, Armani. Y después ha rotado... Rulli. Ahora está Rulli, ahora está Rulli, está trabajando en el Aya. Buso y Rulli. Pero son todos arqueros grandes, o sea, grandes, me refiero... Pero Rulli igual es joven, creo. ¿24 años, 25? Entonces, yo creo que pensando, y más en estos partidos amistosos, pensando en que si tenés un arquero regularmente lesionado y todo, el segundo tiene que ser de experiencia. Y después, bueno, puedes poner un joven. Salvo que el joven no tenga ninguna cualidad. O sea, que lo lleves para que aprenda. A veces la selección no es para aprender, es para rendir. Pero para la convivencia, para la experiencia, yo creo que podría ser un arquero de proyección. Yo creo que Bravo tiene que ser arquero titular, pero no indiscutido. Que va a depender mucho del momento en que estén y esas cosas. Cuando hablamos de Arias, hablamos de un Arias que fue titular y convocado por Rueda en momentos de la Guerra Mundial adentro de la selección. Donde Bravo y Vidal se tiraban los platos por la cabeza y donde reemplazar a un arquero que estaba pidiendo todo el mundo era más que complejo. Las presiones de Arias que tuvo una entrevista, no sé si ustedes se acuerdan, en Copa América, donde dijo, poco menos que... Lo estaba pasando mal. Lo estaba pasando mal. Lo que había hecho en las redes sociales, el tema de las familias, amenazas. No es por la situación puntual de jugar una Copa América, era porque había una guerra civil dentro de la selección y una guerra civil desatada, pero con todas sus letras. ¿Tan así, Ronaldo? O sea, Reinaldo Rueda había optado por Arturo Vidal, a quien dijo que era no solo su estandarte, su bandera de lucha. ¿Y usted encuentra que eso era válido o no era válido acuerda a los problemas que pasaron en la selección, como la filtración y todo eso? Yo encuentro que fue impresentable la manera en que termina la generación dorada que ya mandó... Eso fue cuando quedamos eliminados con... ¿Con Paraguay del... No, 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 cuando quedamos eliminados con... Con Brasil. Con Brasil allá. Sí. No, pero había empezado con Paraguay. Estaba ahí, estaba ahí. Sí. Entonces, que se involucraron la familia, que se mandaran recados y todo el cuento, Reinaldo Rueda lo resolvió de la peor manera posible que fue, y además de... Dejando a uno y sacando a otro. Tratando de desentenderse después. Y no solo sacando a uno y dejando a otro, porque pudo haber tomado aquella opción, sino empoderando a uno en detrimento del otro, y en algún momento... ¿Usted cree que era solo uno, Reinaldo? ¿Cómo solo uno? Que era solo a... A Bravo. No, 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 que era, por ejemplo, que era solo porque la fuerza la había hecho un jugador, que era Arturo Vidal, en desmedro de todos los otros compañeros, como Medel, como Isla, como... Alex. Como Sánchez, como... Y todos los que estaban ahí en la generación dorada. No, estoy hablando del liderazgo de la selección. De a quien el técnico de la selección le entrega la bandera del liderazgo. Se le entrega a Vidal. Ya, una opción de él, yo creo que se equivocó, y yo creo que el tiempo demostró que estaba equivocado. Y cuando se produce el reencuentro entre Bravo y Vidal, se quiere hacer sentir como... Que había existido todo un esfuerzo por aunarlos, y yo creo que el esfuerzo que se hizo fue por separar más que por unir. Entendiendo que era una situación sumamente compleja y que había involucrado otra serie de circunstancias. Por lo tanto, yo, en ese sentido, a Arias lo dejo... Casi lo eximo responsabilidad, porque de verdad era muy dura la situación en aquella época. Pero entiendo que hoy Bravo tiene competencia muy, muy difícil. Tiene la competencia de Arias, que es uno de los grandes arqueros del fútbol argentino. Lo que ya es un mérito, digamos, el fútbol campeonato. Sí, sí, sí. Tiene a Dituro, que yo creo que en algún momento se va a alzar como gran alternativa, porque yo he visto pocos arqueros más determinantes que Dituro en el corto plazo. Además, que es el único que realmente se parece a Bravo en su calidad de juego en los pies. Y yo creo que Dituro está haciendo un esfuerzo en Católica por tomar una cosa que hasta ahora no había tenido, que es liderazgo, digamos. Y quien juega en contra de él, que tiene mucha edad. Y tiene dos jugadores chilenos, cabalmente chilenos, digamos, que son Brian Cortés y Cristóbal Campos, que se formaron en Chile, que estuvieron en Chile y todo el cuento. Yo creo que son duras competencias para un Bravo, que querámoslo o no, va a tener menos capacidad de reacción en la medida que vaya pasando el tiempo y que además no sabemos qué va a pasar con el Betis una vez que termine la temporada.